pero tengo uno más que tal gente bienvenidos a mi canal yo soy darzai espero que estén teniendo un muy buen día y hoy vamos a estar jugando el tornillo de doble de elixir como pueden ver ya lo he estado probando voy 8-0 así que han sido con estos mazitos gente así como estos mazitos el saborcito clon que ya os traje al canal creo hace el mes pasado o hace dos meses que es con esa bola de fuego por si no salgan las brujas madres que sería un hard counter pero como esa bolita de fuego ya nos ahorraríamos estos problemas con la brujita que podemos hacer un buen push después tenemos este mazo de carrera que es el que más me gusta su carrera con mk está fuerte por los puerquitos porque sea mk no lo han bufiado pero al recibir el buff los puerquitos mk vuelve a meta vuelve al meta y este último mazo de goling que no podría faltar si hay un por dos delixir o por tres delixir el goling nunca falta así que vamos con los mazitos a ponerlos a prueba en el torneito vamos contra de guio guio un hueso de segunda play prefiero que te lo tenga de primeras pero bueno vamos a hacer los bugs y ya mago es que desde que miguelito jugó el mago en la que saca te está viendo como que un poquitito madre a mí lo que acaba de hacer y acabo de es que me acaba de meter de todo como tengas por flechas pues no pasa nada vamos a defender iguales nosotros tenemos bien y ahora que se viene en contra el curso muy pero muy flipada que también tiene mago de hielo el tipo bueno es que muere de bola después pero en vista de que el mago le va a ayudar demasiado igual que tome mucho daño y mucho daño a estos trozos de estos trozos de estos trozos de estos trozos y se comete el pese a ir en bola de fuego este por aquí y esto por acá no sé qué es que he hecho creo que le vale y si es como era bueno murió pero igual tiempo se ha gastado mucho elixir demasiado elixir se acaba de gastar no 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 se acaba de gastar demasiadísimo elixir de atrás le llega el puente pero no su mago es el único problema que tenemos en su mago es el único problema que tenemos a su mago tengo que meterlo como sea el menor me lo voy a guardar así o así y aquí esto para clonar todo a ver si clonamos al bebé dragón ay no puedo no el bebé dragón que mala suerte voy a ignorarlo voy a ignorarlo nos complica demasiado pero el que hay que es ahí no puedo meter clon él tiene parquia y ahí está es que tiene infierno tiene infierno meter un mago ahí no quiere meter un mago ahí amigo no quiere meter un mago uy que buen predicto me acaba de hacer el tipo pero se acaba de gastar las flechas lo cual lo dejamos vendido tiene bueno tiene se acaba de arreglar una bola de fuego si su mago muere perfecto no es un mago es lo único que nos importa porque este mago de hielo muere de una bola de hielo en cambio su mago normal lo deja a tronco flechas no tenemos eso a ver aquí no me voy a jugar aquí no me voy a jugar obviamente que caiga mi torre no importa tengo la valquiria su mago era el único problema su mago era el único problema y pues si nos traemos si lo sabemos controlar a su mago no voy a pasar el tipo no voy a poder pasar si es si tiene que ver el leñador al mago porque la bola de fuego no lo mata y si desperdiciaríamos el exilio ya que no tenemos unas flechas un zambor en nieve un huelva rey para acabar con su mago así que bueno sin complicaciones sin complicaciones así que vamos con la siguiente parte ahora estamos en contra de minimi minimi una copia de minimi inter algo así ese nombre y a ver yo le voy a jugar un golem en el puente fijo golem en el puente fijo ya no ya no ya no lo malo de este mago es que no tiene un hechizo fuerte que no va a complicar la cosita aquí pues si es que matamos a ese bien y matamos a la elite pues no se nos complico mucho ahora ya gasto en su green condition que no tiene mago de hielo y lo gasta ahí y de mí me voy a dar un ligulado a la torre con la despierta como el liga este acaba de gastar su green condition y ahora si se ve el nuevo que cae en la torre que cae no pasa nada no pasa nada que caiga que pierde fuerza en el por dos en el por dos y la torre cambia que pierde mucha fuerza que tengas un infierno guardada ahí que tengas un infierno que no tengas un infierno para que no la tiene esperamos con todo que estamos con todo metera a élites élites amigo y sus élites y ahora debo defender yo ahora debo defender pues si no un daño sí pero hay que presionar que presionar o sea hasta qué punto es bueno eso es lo que acaba de hacer el chico también tiene mucha presión es un verdad está metiendo muchísima presión eso no se los voy a negar nos quedan segundos ahí nos quedan segundos para meter menos daño en una torre yo no puedo aguantar mi golem o sea me está costando demasiado meter un golem vamos a meter el chico el chico ok se gasta la mosqueta y el chico entonces qué punto es bueno su tanqueo entramos todo yo creo que tiene que tirar la torre sí o sí la torre va a caer aunque me da a élites nosotros tendremos de tirar la izquierda como sea vamos a tirar a la izquierda como sea rápido 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 es que somos que te dan espacio demasiado ya les dije este mazo sufre porque no tenemos ese suporte no tenemos un hechizo fuerte a ver por favor no pegue no pegue por favor ok nos hemos salvado aquí estamos salvando un buen tornado aquí un buen tornado por favor que nos está complicando meter a élites élites fijo tienen sus élites a no el cañón de vida pero digamos de la pena piso pero se te dan los de telos y no peguen que era pego no más voy a partir vaya para y a mini minger he hecho el corazón así el tipo tampoco tenía mucho soporte eso también era objetivo no podía definir mi torre en partida vaya partida ahora sí después de esto no sé no pensé que sería tan complicado jugar el golem bueno complicado complicado no pero así de detención que vamos a la siguiente partidita a ver gente ahora estamos en la contra de Colán Colán me recuerdo a las playas de Colán aunque sepan los que son de Perú no tendrán bandera el puente siempre siempre para meter la presión al T-Point y ojalá no sea un P.K.A. ojalá no sea un P.K.A. chispitas chispitas tienen un P.K.A. chispitas para más malo debería de tener sí o sí para la carne a la fuego aquí porque quiero alentizar este chispito así perfecto es un S.A. inútil te gastan los hélices ahí o sea malísimos esos hélices y aquí no nos nada aquí tenemos un presión tiene que defender una bandida no le va a no me acaba de esperar otro pero yo te voy a gastar otra cartera no se tiene otra cartera amor si quedamos en tiempo el infernal el infernal el infernal el infernal el infernal el infernal es un reto talísima todo talísima el infernal yo no sé qué meter la verdad un veneno defensivo veneno y esto veneno y esto para que muera rápido porque si se procuraba no complicaba bolita de nieve no pega nada perfecto ahora sí pagamos con la carrera vendrá élite nosotros vamos a defender los puentes con el clínica está ya dije por eso porque me gasté porque hemos ni siquiera pega pero ahora tenemos un ataque común m solo por eso aunque meta su chispitas ¿eh? ¿dónde va a meter veneno? a veneno vamos a ir tiene que poner algo porque si no la bandida se carga su chispitas y no puedo gastarme ahorita el infernal en la cara porque no puede meter un mago lecó solo por eso bolita de nieve tengo que ciclar como sé para los élites los élites compañeros pésiles sus élites a ver bandida carga bueno él me casalto élite élite de nuevo preparamos la carrera nos regala otros del equipo nosotros tenemos horas así es se le acaba de dejar los élites no lo tiene ciclo se falta entrego una carta pega la carnera perfecto barbarril aquí aquí es que defender con su amigo vaya a pedirle que vamos de hacer a ese escritillo que yo estoy ingrar que voy a ingrar que un pesimista debe ser que ingrar pero llegue en un paseo a los cliques la partidita se definió desde el minuto uno desde que tipo así de mal así de mal les digo tres coronitas ya vieron como les dije ese es el maestro que más me gusta a mí más me gusta a mí pueden ver gente me acabo de hacer un 12 0 de ir 8 a 12 nada mal están muy buenos pero muy buenos yo voy a intentar llegar a las 20 para decir que les traigo unas mejores partiditas pero eso puede ser en otro vídeo así que saben dejen su like suscríbanse que es gratis les deseo mucha suerte en sus match y nos vemos hasta la próxima